Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo generar imágenes con inteligencia artificial utilizando la tecnología de DALI 2, pero de forma totalmente gratuita y sin límite de creaciones. Como sabéis, hasta hace un tiempo la plataforma de DALI 2 daba unos cuantos créditos gratis para poder generar imágenes y probar sin coste su tecnología, pero actualmente, al igual que MidJourney, ya obliga a la suscripción. Sin embargo, actualmente ya existe una alternativa fenomenal para disfrutar de esta misma tecnología a través de un chat muy parecido al de GPT. También vamos a ver algunas ventajas que tiene frente a sus competidores y al final del vídeo comentaré sobre las posibilidades comerciales de las imágenes generadas con esta ya. ¡Vamos a verlo! Bueno, pues la herramienta de la que os hablo es el chat de Microsoft Bing, que como él mismo nos confirma, está basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial de GPT. Como sabéis, tanto chat GPT como DALI 2 son aplicaciones online, uno basado en un modelo de lenguaje por inteligencia artificial y el otro para generar imágenes también con IA, y ambos desarrollados por la empresa OpenAI. Bueno, pues Microsoft en los últimos años ha sido uno de los mayores inversores en OpenAI y ahora incorpora algunas de sus tecnologías a su propio buscador de Bing. Así que vamos a probarlo. Y antes de ponernos a ello, si eres nuevo en el canal y te interesan las artes visuales y las nuevas tecnologías aplicadas a la imagen, te recomiendo que te suscribas para no perderte ninguno de estos contenidos. Y no olvides dar a la campanita. Lo primero, entramos en el chat de Microsoft Bing y aquí en la caja de texto le podemos hacer la solicitud. Bueno, lo primero la educación. Y aquí voy a poner a prueba su inteligencia artificial pidiéndole que me genere la imagen de un perro rosa con una cascada de fondo que en principio no sería una fotografía fácil de encontrar por internet. Responde afirmativamente y a continuación empieza a crearlo. Estos son los resultados que nos ha generado Bing con la misma tecnología de DALI como nos indica aquí abajo. Como os he dicho, muy fácil, rápido, gratuito y en cuestión de segundos. Aquí abajo podemos pedirle de forma textual cualquier modificación o seleccionar cualquiera de estas sugerencias. Vamos a poner por ejemplo cambiar el color del perro a verde. De nuevo comienza a trabajar sobre ello. Y aquí tenemos distintos perros verdes con el mismo motivo de fondo. Aquí podemos pedirle que elimine, modifique o agregue diferentes elementos. En este caso ha modificado las imágenes dándole una apariencia más de ilustración infantil. Tal vez a día de hoy DALI 2 no es la mejor inteligencia artificial para generar imágenes con competidores del nivel de Stable Diffusion, Midjourney o Leonardo. Pero sin duda está desarrollado también por una empresa muy potente como OpenAI y es previsible que siga mejorando. Desde luego integrar su tecnología dentro del chat de Microsoft Bing lo hace infinitamente más cómodo que desde la web de OpenAI y como decía desde aquí no hay que pagar suscripción. Bueno, la verdad es que a veces genera también imágenes bastante decentes y en lo que se refiere al realismo fotográfico DALI sí que supera a la mayoría de sus competidores que en general suelen estar más centrados en la ilustración digital. Si hacemos clic podemos abrir las imágenes en un tamaño más grande y tenemos las opciones de compartir, guardar, descargar o dejar comentarios. Aquí nos va indicando el número de interacciones pero podemos volver a empezar dando aquí al botón de nuevo tema. Y probando he visto que en el estilo de conversación más equilibrado a veces se resiste a generarnos imágenes. Nos remite a diferentes páginas de stock y cuando le pido que lo genere el mismo me dice que no tiene la capacidad de generar imágenes. Es algo extraño pero lo podemos resolver dándole aquí al botón de nuevo tema y eligiendo el estilo de conversación más creativo. Aquí no ofrece problema y vemos que empieza a trabajar de nuevo con la primera interacción de Bente. Ya digo no es mid-journey pero Bing tiene la ventaja de que podemos interactuar a través de un chat de manera mucho más natural que simplemente escribiendo prompts y moviendo diales. Así que a mucha gente se le puede hacer muchísimo más cómodo y fluido. Finalmente sobre el uso comercial que tienen estas imágenes vamos a preguntarle directamente al chat de Bing. La interacción es una de las ventajas del uso de un chat y lo que nos responde es que no se pueden utilizar estas imágenes con fines comerciales. Estas imágenes son sólo para uso personal y no nos conceden los derechos de autor como la mayoría de plataformas que funcionan con IA aunque mucha gente no lea los términos y condiciones. En cualquier caso para un artista nos puede ser igualmente muy útil para encontrar inspiración y quizá tomar referentes para nuestras obras o simplemente para experimentación. Si alguien quiere comerciar con estas imágenes es importante tener la licencia para evitar posibles problemas legales. Por ejemplo algunos portales de stock ya admiten imágenes generadas con inteligencia artificial pero nos piden un certificado que garantice que tenemos los derechos de estas imágenes. Pero bueno creo que la mayoría de personas no queremos comerciar con este tipo de imágenes y esta es una herramienta muy cómoda y sencilla para generarlas para uso personal. Y nada este es un tutorial que no he visto en ningún otro canal de youtube y que quería compartir con vosotros por si estuvierais interesados. Si te ha parecido interesante puedes dejarme un like, un comentario abajo que siempre os leo y respondo y compartir el vídeo con gente que pueda estar interesada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.